Ya se encuentran instaladas las 67 asambleas municipales, integradas por ciudadanas y ciudadanos que realizarán los trabajos de organización y seguimiento del proceso electoral local 2023-2024 en todo el Estado. La totalidad de las asambleas celebraron su primera sesión en sus respectivos recintos y se les tomó protesta a las y los integrantes de los órganos municipales, es decir, consejerías y representantes de los diferentes partidos locales. Nosotros confiamos en las personas que están sentadas aquí con nosotros el día de hoy porque de su valoración curricular, porque de sus entrevistas, advertimos que son personas que se van a conducir de manera íntegra, como ya lo dije anteriormente, pero que además van a cumplir con lo único que les estamos pidiendo que hagan, que es este compromiso de conducirse apegados a todos los principios que rigen a la materia electoral, certeza, imparcialidad, legalidad, objetividad, independencia, máxima publicidad, paridad de género. Las personas que conforman las diferentes asambleas municipales se comprometen a apegarse a los principios del instituto, que son certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad, objetividad y paridad de género. Además, tienen la responsabilidad de vigilar que el proceso electoral y la jornada comercial del próximo 2 de junio transcurran en paz, seguridad y certeza. ¡Sigue la ruta! ¡Ruta Express!